Estamos aquí en Trapitos al Sol. Bienvenidos. Y además es la sección de sí y no. Viene, se ve rosada, ¿eh? Mira, muy de rosita. Qué bonito se ve. Los zapatitos con logo. Hasta el zapatito, pues hay que combinarse. Mira, Marianita, brillosa. Mira, mira, mira. Ya vi. Ay, de rosita. Con la voz. Con la voz, ¿qué combina? Y ¿sabes qué? ¿Qué combino con Pablo? Combina, no manches. El que no combina siempre sé que íbamos a jugar de pareja. El que no combina sobras, Kirarte, ya te puedes ir. Bueno, Kirarte, ya a ver. Todo por venir con la calabaza, Kirarte. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Has sido el tío o la tía borracha que hace el ridículo en alguna reunión en la familia? Ay, no. Ay, no. Venga, nos cuidamos. ¿Qué mentirosos son? ¿Qué mentirosos son? Seguramente tienen alguna nota. Yo te prometo que no. De verdad que no. Yo soy un ejemplo para mis sobrinos que nos están viendo. Ay, a ver. Si no lo controlas, no lo tomes. Ya que te dejaron sola, yo te acompaño para que nos cuentes. Pero me les diga que lo gané. No, es que ya se la saben. La mía fue deportada. ¿En serio? No, no. Claro, cumpleaños de Erika Saba. Yo regresando ahí de un viaje. ¿Pero qué hiciste? Un viaje al cual le llaman luna de miel, ¿no? Y pues se me pasaron los tequilas, los mezcales. Empezamos con shots. Según yo me iba manejando, además, mi coche. ¿Pero en plena luna de miel? No, regresamos. No regresamos. Traía el jet lag, traía todo. O sea, todo se me acuerda. No, no, no. No fueron los 15 tequilas. No, no, no. No fue el jet lag. Entonces salió Ari, que buenamente me estaba vigilando. Me dijo, de ninguna manera vas a manejar así. Te vas a estampar en la primera vuelta. Fue y dejó mi coche en un estacionamiento. Y un buen samaritano, que era de la disquera, bueno, sigue siendo, salió a platicar conmigo y a cuidarme. Y yo, o sea... En otro planeta. En otro planeta. ¿Qué te lo hemos creado o qué? No, lo besó. Lo besó, pero yo me enteré. Anita, Anita, ahí concluyó todo. Pero estaba en tu sobrina. Yo lloraba, lloraba y me río mucho, la verdad. Porque fue una tontería. Pude haber besado al del ballet parking. Al que fuera. Al que se pusiera en frente. O sea, yo estaba deshaciendo. Qué peligroso te da, Tila. Pero yo tengo una duda. ¿Ahí estaban tus sobrinas o qué? ¿Por qué sobrinas? Porque era la pregunta, ¿no? De la familia. No, pero fue una vergüenza para toda la familia. No, su sobrina se ofendieron. No, 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 no. No, para la familia. Fui una vergüenza. Fui una vergüenza familiar. Fui una vergüenza familiar. Fui una vergüenza familiar. Ay, yo sé. Con nosotros sí lo puedes hacer. Oigan, ¿les ha pasado que hay una tía metiche o tío? No manches, yo tengo todo. En plena fiesta le dicen, ¿para cuándo te casas? ¿Para cuándo un bebé? ¿De esas tías que presionan? ¿Les ha tocado? Sí, sí. Pues no. Son muy prudentes mis tías. A ver, tú dijiste que tus tías eran metiches. Pero me caen regordas todas. ¿En serio? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te preguntan? No, pues de todo. ¿Y cuándo se va a casar? ¿Para cuándo te casas, Carlitos? Es que ya se le está yendo el tren. ¿Cuándo sale del clóset, Carlitos? No, no se me está yendo el tren. No se le está yendo el tren. Ya se me fue. Es que la verdad, Carlitos, estamos preocupadas por ti. Esto es una intervención. ¿Para cuándo te casas? La tía paulina, por ejemplo. La tía paulina. Primero te preguntan, ¿para cuándo la novia? Entonces ya llegas con la novia. Y entonces de repente ya te dicen, ¿y para cuándo te casas? Espera este día, pero no. Ya que estás casado, ¿para cuándo los niños? Ya que tienes los niños, ¿para cuándo el otro? Pero tú no has pasado ninguna etapa. Por eso no quiero. Y ya que tienes a los dos niños, te dicen, ¿y para cuándo te divorcias de la bruja? Así es. ¿En qué etapa estás tú? Yo en mi mejor etapa. ¿Y tú? ¿Qué te pasa el tío? Y tú también llegas allá a las cenas navideñas y lo primero que... ¿Y para cuándo? ¿Y ya? ¿Y ya saliste? Familia, ¿también saliste o no? ¿También? También aquí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que no sale pero ni en Rifa. Ahí está. Ya viste a girarte. Siempre hay que hazme dicho. Muy bien, muy bien. A ver, ¿te has peleado con tu pareja en frente de todos? Eso es lo más maco, ¿eh? Pero que te da una pena horrible a los que estás viendo el pleito. Les ha pasado pelearse en frente de los demás. He de confesar que sí. Me tocaba presenciar pleitos. Eso sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, cuéntanos. Ahí les va una. Una vez, yo tenía un marido que es muy amigo mío. Hola, ¿qué tal? Ya ves lo que no te he dicho. Resulta que un día llegó bien briago. Y yo estaba encabritadísima. Y dije, óyeme, no puedes llegar así de borracho porque no me gusta. Me dijo que al día siguiente teníamos una pedida de una amiga que nos invitó con toda la familia, los abuelitos y demás. Y me iba a echar un tequila y me dijo, cuidado, no vayas a tomar, no se te vaya a subir. Ah, permíteme, imagínense que me puse imprudente, conté chifle, chiste, chifle. Ya lo sé, ya lo sé. Me dejaron de hablar como una semana, pero sí me vengué. Eso. Resulta que Adal Ramones hace su programa, esta de renovación de votos, 10 años en Acapulco. Y con Maki, que era mi esposa todavía, nos pusimos una horrible, la guarapeta sensacional. Entonces, cuando nos vamos yendo, Maki me decía, es un borracho, no vamos a ir contigo en la auto, voy a buscar quien me lleve. Y yo, no, ¿cómo que? A ver, ven para acá. No, porque no, no, ven para aquí. Oye, pero nos vio la gente ahí. Y hubo público y todo. Claro, nos vio la gente. Pero si todos estaban igual, lo olvidaron. Estaban todos igual. A ver, 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 a ver. Ay, a ver, te has enojado porque en el intercambio de Navidad te regalan calcetines o al correndo. Claro que sí. ¿No? Por supuesto. Ah, pues a ustedes ustedes no les va a traer regalo porque va a tener un regalo para ti. No, sí. De año nuevo, de año nuevo. A ver, ¿qué te dieron a ti? Calcetines. Calcetines. Pero aparte ponen un precio de $2.50 y agarran los calcetines de $10. O sea, por lo menos que te compren el calcetín de $2.50. A lo mejor te dan 10 pares o 20. No, hombre, ¿cuál? Esas de Bob Esponja que te los pones y el ojo te queda por acá. O a la primera lavada ya aprietan para afuera. Oye, es horrible cuando te dicen, es que no sabía qué darte. Exacto. ¿Qué pasó? Oye, a mí, conmigo, a ver, ¿ustedes creen que yo como muchos pasteles? ¿Tengo cara de comer muchos pasteles? No. ¿Tengo cara de comer muchos fruit cakes? No. Odio el fruit cake. Nunca me regalen uno. Y tengo una prima que todos los años me regala un fruit cake. Pero el último que me regaló, vi la etiqueta y abajo decía que era para ella y era roperazo. Aparte le dieron, maldita, maldita billetera. ¿Cómo se llama? No voy a decir su nombre porque Viviana se enoja conmigo. Sí, no. Muy bien, muy bien. A mí, a mí, a ti, caritos, ¿qué te ha dado horrible? A mí la tía esta que te digo, una de las brujas, porque son varias. Una de las, pero la bruja mayor, no manches, un día, yo, todo, yo soy un muchacho trabajador. No, sí, de neta, sí. Sí, sí. Y me hicieron comprarle un CD en esa época. ¿De quién era el CD? Ya, ni me acuerdo. Pero era para la hija de esta señora. De esta tía. Y entonces, de repente, con todos mis ahorros, así de que le compré su CD, ya le toca, y de repente me toca uno, y de este tamaño y bien pesado, dije, ay, pues sí le metí un billete, ¿no? Lo quito así. ¿Sabes qué? Ya lo he contado aquí. ¿Qué era? Era una goma. ¿Goma de borrón? ¿Te acuerdas de esas gomas que eran rojas y azules? Así que era. Era un gomón así de ancho, así de este tamaño. Y dije, no, pues es de broma. Y decía, para borrar tus besos. ¡Ah! ¡Qué bonito detalle! No, ¿cuál detalle? Y ya después... ¡No! ¡No, ya dije no! ¡Está chistoso! Si besaste a la tía, ¿besaste a la tía? No, qué bueno. ¿Besabas a la tía tú? La iban a escalar la goma, pero no más. ¿Cómo habrás besado que quieren borrar tus besos? Yo creo que no sacraste el regalo porque te sirvió toda la primaria. No, no se me olvida, por lo menos es inolvidable. A ver, vamos con otra. Cúmbrame los intercambios, hombre. ¿Alguien te ha dicho, oye, como que te veo más embarnecida, engordaste? Se fue la pregunta que fue la... Sobre todo el público conocedor, que te ves más cachetón en la tele. ¡Ay, Marianita! No estás tan cachetón como en la tele. Ay, cargarlo psicólogo a Marianne, buena onda. ¿Quién te ha dicho eso si estás bien flaquita? Ay, yo salgo a alguien y me dicen, ay, estás bien flaquita, es que en la tele te ves medio gordita. Se los mandó decir. No se dice, no se dice. Nomás no lo digan ni ya. ¿Sabes a mí quién me decía? Ay, pero estás más delgada. Y ya, hasta ahí. Luz María Cetina. Luz María Cetina. Antes empezamos el programa Abrazados. Mira, Marieta, te voy a hacer así. Entonces nos abraza. Lo voy a poner así. Pau, pónteselo a Mariana. Nos abrazábamos así. Yo soy Luzma y tú eres Carlos. Y me agarraba de aquí y me decía. ¿Ahí? ¿Así? ¿Y esa lonja acá atrás? Ay, la Luzma, qué mala onda, Luzma. Vamos a mandarle besos a la pocha, mamá. Ojalá ya nos cambiamos. Oye, ¿y a ti? Igual, los cachetes. Que te agarra el cachete. Yo soy como muy finito de la cara. Es que ya se ha engarnecido aquí. No, no, no. Yo tengo un cabal que me estoy acordando. En un vuelo, viene una señora que se veía de la edad mía. Me dice, ay, Juan Soler. Yo te veía desde que era chiquita, chiquita, chiquita. Eso también es horrible. Y le digo, señora, te ves mucho más grande que yo, perdón. Y tiene una hija que se veía de la edad mía. Sí, sí me pegó, no, sí me pegó. Sí, sí me pegó. Eso es correcto, sí me pegó. Échate otra, Anita. A ver, ¿les ha pasado que se atragantan con las uvas en el conteo de las 12 uvas? Claro, por supuesto que sí. Sí, porque como que echaste una uva a cada campanada, ¿sí te ha pasado? No, a mí no. Oye, a mí sí porque aparte me espanto de que no se me cumplen mis deseos y dicen que si no te la comes, no se te cumple. Entonces, ¿qué? Tú sí sigues un chorro de deseos. No te hagas. A ti, qué raro que más se te cumplan. Que me cumple, te me cumpliste tú, Carlitos. Oye, pero ¿a poco sí alcanzan a echarse las 12 uvas en la campanada? No, 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 no. Claro que no, pero no me da tanto. Anita, nadie alcanza. Nadie alcanza, pero eso, pero Paulina dice que sí se las come. Paulina termina porque un día a veces fuimos a un, este, ¿cómo se llama? A una onda allí, ¿no? Se las avienta y como Pelícanos se le hace un negocio así. Pero se mete a las 12, como la Jardín y a mí me las come. Todos mis deseos cumplidos. Son barrios de Chapultepec. ¿Y tú? ¿Y tú qué horas traes? Fíjate que yo no soy de tanta tradición. ¿Por qué te paraste ahí? No sé. Una más, eres el verdadero Grinch. Una más, esta ya no la voy a preguntar porque pues ya Marianita nos dijo eso. Es que decía, has bebido tanto que besaste a la novia de un amigo, no lo sabía. ¿Te han terminado en plena fiesta, sea cual sea? O sea, un día que vayan a una reunión y ahí en la reunión les digan bye. A mí la verdad no, me han llegado en fiestas. Como un wedding cracker. Ajá, como que termine nadie. Bueno, una última. Por WhatsApp no cuentan. Ay, te quedaste dormido antes de decir feliz año nuevo. Sí, pero varias veces. ¿No aguantaron hasta la medianoche? A mí me pasó un puerto escondido, estábamos un puerto escondido, empezamos la... Fue una, digamos, hagamos la cena de año nuevo porque cena temprana, empezamos a las 12 y a las 9 estábamos, pero con malbañil pobre que se cayó de la tapa. Exacto, así tomaron. Y nos llegamos a las 12. Nos despertamos ya cuando habían terminado los fuegos artificiales. Tú tienes un tema de alcohol, ¿eh? Trae un problema, señor. Es un problemita. Oye, don Julio César Chávez con nosotros aquí. Mi nombre es Juan César Chávez. Trae un problema. Me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Y a ti? A mí, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy nada desvelada y no aguanto, la verdad, de entonces varios años que me iba de viaje. No, festejábamos a la hora de la comida y nos dormimos a las 8, te lo juro. Ay, no, qué exagerada. Está muy amargado. Muy amargado, muy amargado. ¿A qué hora te dormiste? Ok, me ponía bien blaga como Juan. Eso. No, o sea, es que aguanta hasta las 12.01. Lo que pasa es que yo estaba fetejando, sí, estaba fetejando el año nuevo en Nueva Zelandia. Exacto. Con Nueva Zelandia, exacto. Fíjate que siempre me tocó trabajar, pero entonces les voy a decir un secreto. Esos programas son grabados, que el conteo del uno, dos. No, ya cuando llegabas a celebrar, andabas tan cansado de todas las grabaciones que llegabas y clavabas el pico. Pero ese sí está en vivo. No, 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 este sí. Pero las celebraciones de año nuevo, ¿no? Las de cinco. Pero qué bueno terminar así, clavando el pico, ¿no? Pues saben qué, me están diciendo de cabina que todos, todos tienen un regalito para el año que entra su terapia de rehabilitación. ¡Ah, gracias! ¡Esto fue el tricito de al chavo! ¡Muy bien!